Contento, contento por volver, sabemos que la pretemporada es muy dura, pero bueno, vamos acomodando cosas, fue una semana dura, me costó, en la parte física costó mucho, pero bueno, hoy volvimos, bueno, contento que hay compañeros nuevos, se están acomodando, nos estamos conociendo entre todos, bueno, la verdad que hay un grupo bárbaro y bueno, ojalá que lo podamos plamar dentro de la cancha y bueno, estamos trabajando para eso. Sí, la pretemporada, como te dije, después de unas vacaciones son siempre difíciles, sabemos que va a ser dura, pero bueno, eso es lo que te da el plus después en el campeonato, que te da el oxígeno, que te da la libertad en lo físico y bueno, estamos adaptándonos a eso, a lo que nos pide el profe y bueno, hoy en día, hoy no pude trabajar porque bueno, me pude, tuve que sacarme el líquido de la rodilla que venía el semestre muy dolorido, pero bueno, la verdad que mis compañeros están haciendo de 10, bueno, ojalá que mañana podremos volver a entrenar y la verdad que siempre es aportar al máximo, lo primero que bueno, que tenemos es el campeonato, arrancar de la mejor manera, sabemos que tocó un grupo muy difícil, la verdad, y bueno, después cuando llegue la copa, la sudamericana, es el principal objetivo que tenemos a corto plazo, es pasar y poder jugar una fase de grupo, sabemos que bueno, se quedaron muchos compañeros en el pasado, que es muy importante y llegaron refuerzos, que la verdad que en sus clubes lo hicieron muy bien y bueno, para tener la inflación de lo que no teníamos el año pasado, que nos faltaba eso, llegamos con los justos los partidos y bueno, ojalá que eso, este año no pase lo que pasó el año pasado, que llegamos muy cansados y bueno, tenemos recambio para poder enfrentar todo el año que va a ser muy duro.